Hola chicas, ¿cómo estáis? Aquí me tenéis otra vez como otro día más, esta vez para traerles el review del mes de mayo. Bueno, lo voy a subir un poquito tarde porque realmente no he tenido mucho tiempo, pero bueno, vamos a empezar con ello. Para empezar, tengo estas toallitas de maquillantes que estoy usando durante todo el mes, y realmente pues son unas toallitas de la marca Les Cosmetics. Pues esta marca la consigues en el Carrefour, vienen 20 toallitas de maquillantes, tiene extracto de abamelis y de otra planta que es la verga anilina, algo así. Bueno, pues realmente es para todo tipo de pieles, como os decía, en mi piel no noto ninguna reacción alérgica, no hay escozor, no hay picor, porque de hecho no tiene alcohol. Y bueno, este producto de Luna Hiel le estoy dando un 7. Otro producto que quería hablarles es este gel tin, que es de la casa Essence, pues es, bueno, el formato es más o menos así, para que lo veáis. Es de color muy, 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 como si fuese una frambuesa, así como una cereza, muy, muy, muy tomadito, ¿no? Y bueno, pues yo no lo he usado en los labios, pero lo he estado usando mucho en la zona de aquí, y para que veáis les voy a hacer una pequeña prueba, como se queda. Se disuelve bastante bien, no se me queda seco, o sea que bueno, normalmente esto hay que trabajarlo muy rápido, y bueno, pues me da esta sensación así como muy fresquito, muy natural. En cuanto a durabilidad, es verdad que no dura muchísimo, pero bueno, me hace la función del momento, pues, de tener las mejillas un poco coloradas, y un poquito, pues, en plan natural, ¿no? Que no se vea tan cargado. Vale, pues este producto de Luna Hiel le estoy dando un 6. Es el color Arth, es una base que es especialmente para aplicar, bueno, antes de los pigmentos, ¿no? Se supone que es para hacerlos más intensos, los colores más llamativos, con los mismos pigmentos de esta marca, o bueno, cualquier otro. Yo tengo, por ejemplo, estos de aquí, estos son todos los pigmentos de Essence, lo he estado utilizando con estos, y bueno, pues, en cuanto a durabilidad, eso sí es verdad que añade un poquito la prolongación del pigmento, sí he notado que resalta mucho más los colores, ¿vale? Pero es una marca bastante básica, y bueno, pues, del 1 al 10 le estoy dando un 6. También quería hablarles de estos rotuladores de los eyeliner, uno es waterproof y el otro es long lasting, y quería hacerles la prueba del agua. Bueno, pues, vamos a empezar con este super fine, que es el long lasting, se supone que es de larga duración, aunque no es un waterproof. Lo que no me gusta de esto, ya para empezar, es la punta, porque es muy flexible, para que lo veáis, ¿ves cómo se mueve? O sea, como que no, yo cuando lo hago sobre los ojos, siento como que, bueno, me cuesta un poco ahí tener la precisión para hacer un buen trazo. Bueno, pues, este es el color, voy a dejar un poquito que se seque. Es waterproof, es la línea azul de Essence, esta me gusta porque la punta es bastante gruesita, entonces, lo voy a poner en este lado, ¿vale? Para que lo veáis, el trazo se hace mucho más preciso, de esta manera. En cuanto a durabilidad, pues lo vamos a ver ahora mismo. Los dos ya están secos al tacto, y ahora con un algodoncito, voy a impregnarlo un poquito de agua. No voy a restregarlo demasiado, solamente voy a dar unos pequeños toques. Primero vamos a empezar por el long lasting, lo voy a humedecer, y bueno, pues, casi ni he apretado, solamente he dado unos pequeños toques, y como veis, ya se ha ido todo, prácticamente, nada, se ha deshecho. El color se ha ido, bueno, pues realmente yo cuando lo he probado, me dio la misma sensación, que no me duraba casi nada, y de hecho, pues, si estás sudando o haces, no, de esta forma, es así más o menos como termina en mis ojos, y quería que lo veáis aquí. Bueno, pues, el otro color, que se supone que es el Water Pro, vamos a hacer lo mismo, voy a mojar un poquito, apenas le voy a dar unos cuantos toques. Bueno, esta ya está aguantando un poco más, como veis, pero en el algodón se muestra que realmente, pues, se está levantando el color. Ahora voy a pasar el dedo, ya humedecido, y comienza, pues, a desvanecerse el color. No se ha expandido tanto como este, no se ha borrado tanto, pero igualmente para hacer un Water Pro, pues, la verdad que deja bastante que desear. Y de Luna 10 le tengo que dar un 5. De otro producto que quería hablarles es de esta barra de labios, es una barra de labios muy bonita, la verdad me encanta el color, es el que llevo en los labios. La barra de labios, que tiene un color muy intenso, pero con un efecto gloss. Bueno, en cuanto a durabilidad, no es de larga duración, al menos para mí, lo que lo he estado probando, pero es un color que, la verdad, que se lleva muy bien, de hecho, y bueno, pues, este producto del 1 al 10 le estoy dando el 8. Otro producto también que quería hablarles es este lápiz delineador de labios, que, de hecho, lo compré, pues, para hacer un poquito de juego con este labial. Y, bueno, pues, el trazo es muy, muy cremoso, se reparte bastante bien, me gusta, no me deja una sensación de aspecto seco en los labios, solamente lo he usado para delinear y luego he puesto el color. En cuanto a durabilidad, es una durabilidad media, de hecho, es de la edición de Long Lasting, de Rimmel London, y el color es el 004, el 1 al 10, un 7. Y también quería mostrarles mi esmalte de Easy, es justamente el que llevo en las manos. Como lo veis, es un color precioso, es un color muy bonito, por ejemplo, cuando es de noche, me da la sensación que parece un rojo, un rojo así clarito, pero mirándolo bien, pues, no es rojo. Este es el color, el 314, de Easy, y bueno, pues, este esmalte de 1 al 10, le estoy dando un 8 a la brocha. Esta es de Zoeva, este es el número 103, el de Finish Buffer, y es específicamente para aplicar la base de maquillaje. Yo normalmente no estoy acostumbrada a usar este tipo de pinceles para aplicar la base. Es verdad que al inicio, pues, me costaba un poquito trabajarlo, porque es una base muy durita, como lo veis, es muy tupida, muy tupida, y es bueno, y el corte, es un corte lateral. Entonces, eso significa que nos ayuda a meternos en esquinas, en rincones, donde a lo mejor una brocha más plana o más recta no entraría. Y bueno, pues, en cuanto a la calidad, es bastante suave, me ha gustado bastante. Luego, el diseño, es un diseño bastante bueno, no es muy grande esta brocha, es bastante estrelizada, a mí me gusta mucho. Y bueno, pues, esta brocha de 1 al 10 le tengo que dar un 8. Voy a hablarles del perfume de la casa de equivalenza. Esta es una casa que hace perfumes de imitación. Yo normalmente no suelo comprar perfumes de imitación, pero el otro día pasando por allí, por la tienda, pues, me dieron una muestra y me gustó la sensación, el olor, y digo, bueno, vamos a entrar. Y de hecho, pues, me animé, porque de hecho estaban haciendo una promoción del Día del Padre, y bueno, cogí varias cositas en una cesta, y entre ellas vino esta. Esta se supone que es la fragancia de Dona Karan, de la botellita rosa. Lo que yo he notado, es verdad que tiene bastante cantidad de alcohol, porque muchas veces cuando me lo voy a aplicar directamente, ¿qué pasa? Que como me dé por la nariz y tal, me da una gana de estornudar, o sea, lo paso mal. Entonces, en ese caso, tengo que aplicarlo en la zona de las pulsaciones, ya sabéis, ¿no? En esta zona, en la zona de aquí atrás, pero con mucho cuidado. Me da miedo de hacer así, porque sé que me va a dar, vamos, una vez que ya me lo he aplicado, a lo largo del día, he notado que la durabilidad, pues, es bastante corta-media, digamos. Bueno, esa sensación que me ha dado. Bueno, pues, este perfume del 1 al 10, le estoy dando un 6. Un punto que quería hablarles de esta máscara de pestañas de Catrice, Evolution Tour Revolution. Y a la parte del 1, que vamos a ver, es la parte como un poquito más los cepillos más separaditos y tal, pero digo lo mismo, que es bastante flexible y cuando voy a aplicarlo, pues, me da la sensación como que no hay estabilidad y que me cuesta un poco trabajarlo. Luego, la parte número 2 sería la parte que nos va a dar un poco más espesor, porque de hecho las cerdas son mucho más juntitas, son más densas, y esta sí veo que tiene un buen pincel, tiene un buen mango y lo puedo trabajar muy bien. La parte número 1, normalmente suelo saltármela, me suelo aplicar directamente la base, la parte 2, y, bueno, el efecto me gusta más. Es una máscara, sobre todo, para dar volumen, entonces consiste en que primero te la separa y luego te da el volumen. Bueno, pues, en mi experiencia, la verdad que no lo uso a diario, lo he utilizado en algún tutorial, pero la impresión que me ha dado es que sí hace su papel. Pues, bueno, a esta máscara de pestañas le doy del 1 al 10, un 6. Les haya ayudado todo esto, que les sirva para sus próximas compras y si tenéis cualquier duda o sugerencia, pues, me escribís aquí abajito o me mandáis un email. Y te recuerdo que me sigas en todas mis redes sociales. ¿Ok? Muchísimas gracias por verme. Bye.